Ahora que ya te perdí Cada día yo pienso en ti, mi amor Pensando en lo que pudo hacer De aquel cariño entre los dos ya terminó Las flores en aquel jardín Se mueren al mirar de ir El pilguero canta como lo hace ayer El cielo oscureciendo está Las nubes pronto llorarán Al ver que nuestro amor ya terminó Aunque ya no estés junto a mí Siempre recordaré mi amor Lo feliz que fui Los árboles brotaban flores El canto alegre de un pilguero y un sol Brillando en tu jardín Las flores en aquel jardín Se mueren al mirar de ir El pilguero canta como lo hace ayer El cielo oscureciendo está Las nubes pronto llorarán Al ver que nuestro amor ya terminó El cielo oscureciendo está ¿Qué les importa si me enborracho? Si es por una mujer bonita Es muy mi vida y así la quiero Es muy mi gusto y así me quiero Es muy mi vida y así la quiero Es muy mi gusto y así me quiero ¿Qué les importa si lloro triste? Con mi llanto tomo tequila Quiero que sepan por lo que hiciste Y así me hiciste que yo te quiera Quiero que sepan por lo que hiciste Y así me hiciste que yo te quiera Dígame amigo si usted me quiere Que se me borre a mí esta pasión Yo lo siento pero no puedo Cambiar las cosas del corazón Yo lo siento pero no puedo Cambiar las cosas del corazón Y así me hiciste que yo te quiera ¿Qué les importa si me emborracho, si es por una mujer bonita? Es muy mi vida y así la quiero, es muy mi gusto y así me quedo Es muy mi vida y así la quiero, es muy mi gusto y así me quedo ¿Qué les importa si lloro triste y con mi llanto tomo tequila? Quiero que sepan por lo que hiciste, que así me hiciste, que yo te quiera Quiero que sepan por lo que hiciste, que así me hiciste, que yo te quiera Dígame amigos y otros que me quieren, que se me borre a mí esta pasión Yo lo siento pero no puedo cambiar las cosas del corazón Yo lo siento pero no puedo cambiar las cosas del corazón Yo lo siento pero no puedo cambiar las cosas del corazón No creas que me encuentro triste porque tú te fuiste sin decirme adiós Tu cariño para mí era grande pero muy a ti es poco rendimiento Si piensas que no estoy sufriendo te equivocas nena porque no es así Evítame la triste pena de que yo te diga no vuelvas a mí Pero mira, tú no me haces falta porque nunca en tu amor creí Pero mira, tú no me haces falta porque nunca en tu amor creí No creas que me encuentro triste porque tú te fuiste sin decirme adiós Tu cariño para mí, tu cariño para mí era grande pero muy a ti es poco rendimiento Si te fuiste por favor no vuelvas porque ya no quiero ni volverte a ver Evítame la triste pena de que no vuelvas a mí, pero mira, tú no me haces falta porque nunca en tu amor creí Pero mira, tú no me haces falta porque nunca en tu amor creí Doutro Doutro A esa belleza yo la conquisté, se me hizo difícil, pero lo logré Yo besos le miraba cuando la miraba, y como que a ella siempre le gustaba Yesenia, yesenia, se llama esa mujer, ella de amor no quiso perder Yesenia, yesenia, se llama esa mujer, que todo mi amor yo se lo entregué Su boca chiquita, roja como manzana, que cuando me besa, me besa con ganas Su cabello largo y muy suavecito, le llega a su cintura, muy bien formadita Yesenia, yesenia, se llama esa mujer, que una bella tarde yo la conquisté Yesenia, yesenia, se llama esa mujer, que ella de amor yo se lo entregué Su boca chiquita, roja como manzana, que cuando me besa, me besa con ganas Su cabello largo y muy suavecito, le llega a su cintura, muy bien formadita Yesenia, yesenia, se llama esa mujer, que una bella tarde yo la conquisté Yesenia, yesenia, se llama esa mujer, que ella de amor yo se lo entregué Yesenia, yesenia, se llama esa mujer, que ella de amor yo se lo entregué